Música celestial y nunca mejor dicho, el músico Stefan Aron vuela con su piano y su alfombra voladora sobre el aeropuerto de Monique. Suspendido por cuerdas de 40 metros, un helicóptero elevó al músico por encima de la pista de aterrizaje. El concierto en el aeropuerto forma parte de un único concepto. Stefan Aron interpreta una canción compuesta para la ocasión. Una alfombra voladora, genial, menos mal que no voy ahí. Creo que actuaba en directo y además, todo hay que decirlo, la canción era buenísima. Lo que más me gustó, los flecos de la alfombra. Una hora antes del vuelo, últimos preparativos. La alfombra fue construida por un especialista y probada por un ingeniero. Es tan estable que además del piano, podría transportar dos autos. Por seguridad, Stefan Aron llevará un paracaídas. La idea del piano volador la tuvo haciendo jogging. Los preparativos duraron seis meses. Ahora me late más a prisa el corazón, pero creo que es normal. Nadie ha hecho nunca algo así. Veamos cómo van las cosas allá arriba. Creo que me sentiré mejor allá arriba en el aire, en calma. El tiempo hoy es bueno. El lunes llovió. No habría salido bien. De hecho, la actuación estaba programada para hace dos días, pero se aplazó por lluvia. El jefe de seguridad estuvo hablando conmigo seriamente y me prohibió volar. Por motivos de seguridad, claro. Después de lo que me explicó, yo tampoco querría volar con aquel tiempo. Hoy, la mañana le sonríe al músico y podrá volar. Es la cuarta actuación de este tipo. Con su característico piano naranja, este músico es conocido por actuar en lugares poco comunes. Su gira extrema comenzó en 2011 en los Alpes suizos. A más de 4.200 metros de altitud, estableció un récord mundial. Era un desafío. Por el mal de altura, uno puede sentirse muy mal allá arriba. No fue mi caso y fue increíble poder tocar allá. Me lo pasé muy bien. El cámara se enfermó y tuvimos que darle una banana para que se recuperase, pero yo me sentía fenomenal. El segundo concierto fue en la Gran Muralla China. En 2013, llevó su piano en helicóptero hasta el Praikestolen, una formación rocosa de 600 metros de altura en Noruega, donde cantó Stavanga, una pieza compuesta para la ocasión en homenaje a la ciudad más cercana. Como músico, si quieres que te escuchen, necesitas llamar la atención. Cada uno lo hace a su manera. Uno se pinta de verde, otro se pone flores en el pelo. Yo tengo un piano naranja. Stefan Aron empezó a tocar el piano hace apenas seis años. Luego acudió a una escuela de jazz privada en Múnich. Los Beatles, Toto, Billy Joel y Supertrim son sus influencias. Aron se gana la vida como compositor y pianista. Me gusta la aventura, no solo la adrenalina del momento. Me gusta poder colaborar con otros, aprender cosas nuevas, dejarme llevar y no saber qué pasará a continuación. Ahora piensa en su próximo concierto dentro de un año. Será en lo más alto de un rascacielos, aunque aún no sabe dónde, si en Dubai o en Vietnam.